Bonito. Ah, pero ¿usted sabe cantar? Ajá, sabe cantar para el municipio. Es lo que me han dicho, pues, que yo nunca la he visto cantando a usted. Y yo ya canté en el parque, y todas esas mujeres y argentinas. Ay, nosotros perdimos con nuestras manchiles, ¿sí? Ay, con nuestra copia de la ciudad. Ya yo canté, ya canté de Selena. Yo como nunca la he escuchado cantar, ¿por qué no se canta una canción? Pero ahorita es lo que llegamos a parar. La que canté yo allá, si te puedo, fue el que se quede como la flor, ¿sí? Las dos cantas se piensan, ¿qué le voy a escuchar yo? Ni siquiera escucharon, no les he escuchado. Tu hermana ya lo escuchó que yo canté. Canto, échale. Ah, sí, pero... Así que lo voy a cantar ahorita, a ver. Cántese, a ver. A ver, sí. ¿Cómo sale mi voz? Échale, dale, me salta. Échale. Así canté en el sentente. Ah, bueno. Échale. Como la flor, como la flor de tanto amor, de tanto amor me hiciste en tu. Se marchó, se marchó, se marchó, no sé perder, pero ay, como me melé. Quisiera encontrar un nuevo, porque en el sentente yo tuve, tanto amor. Como la flor, como la flor de tanto amor, de tanto amor me hiciste en tu. Se marchó, se marchó, se marchó, no sé perder, pero ay, como me melé. Ay, como me melé. ¿Ese es que se leen? Claro, ahorita. Yo, la otra no le hiciste. Este, la otra es de... De Marmantonio Solís. Sí, eso, échale. De Marmantonio Solís. De Marmantonio Solís. ¿Cómo pude enamorarme de ti? Sabiendo que tú me amabas. ¿Cómo fui a caer en ese amor? Yo, la ley, la ley, só lo de esa rumors这里. De repente, yo no podía escribir. Yo, tu no, la ley, reduce cuando sea aquella. ¿Cómo pude enamorarme de ti? De Marmantonio Solís.